¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente de Santa Feño Pará? Bueno, otro encuentro semanal, como siempre, que tengo acá atrás. Miren, esto es un cuadro que nos pintó nuestra amiga Miriam Girardi, de Acuña, para nuestro aniversario. Está pintado lo que simboliza en gran parte nuestra comunicación con ustedes. El mate y la pavita de aluminio, el pan cotidiano y el símbolo de la fruta de nuestra zona del litoral, la naranja. Sí. Así que con esto queremos empezar el programa. ¿Qué tenemos para compartir? Fuimos hasta Malabrigo, la ciudad jardín del norte de Santa Fe. Y allí estuvimos en la cooperativa de Malabrigo, que antiguamente se llamaba Cooperativa Agropecuaria Colonia Elia Limitada, porque el nombre de la colonia era Colonia Elia. Ahora es Cooperativa de Malabrigo. Allí estuvimos con Gustavo Espontón, que es el jefe de la planta de movimiento de cereales y de provisión de insumos que la cooperativa tiene en el Parque Industrial de Malabrigo, y con uno de sus asesores. Con Luis Oscar Carballo, Cacho Carballo, el ingeniero, quienes nos comentaron qué actividades están haciendo y cómo la están haciendo en el actual modelo de producción que tiene la región. Y luego vamos a tener un encuentro con dos personas que trabajan en un profesorado muy especial. El ICAM, Instituto de Capacitación de Monitores. Un profesorado que tiene la asociación APEFA para la promoción de EFA, escuelas de la familia agrícola, escuelas que tienen alternancia en el sistema educativo. Como tienen también en las escuelas, que son de nivel secundario, lo tiene también el profesorado. Esta es la propuesta para el día de hoy. Así que, a preparar el mate y empezamos Santa Fe Ñupura. Gustavo, siguen ampliando las instalaciones de la cooperativa Malabrigo. ¿Han tenido cosechas récord también? Ahí me mostraban un gráfico, pasaron las 110.000 toneladas. ¿Cuál es el área de trabajo de la cooperativa? ¿El área de cobertura? Bueno, por parte. Hemos tenido un año récord, hemos acopiado más de 110.000. Y este último año estamos ampliando la planta a unas 5.000 toneladas más. A través de dos silos de 2.500 toneladas. Y en este momento tenemos una capacidad de 18.000 toneladas en la planta. ¿Y fuera de acá? Fuera de acá, en la otra. Tenemos una planta en San Roque, una en Costa del Toba y otra en los laureles, en esta zona. Y además tenemos la zona de San Martín. ¿En total hacen cuánto de capacidad de acopio? Y estamos en 21. O sea que tienen que rotar varias veces para ocupar la planta. ¿O va mucho camión y se va a puerto o se va a industria? Y se trabaja continuo. Hay que rotar varias veces la planta. Especialmente esta planta donde más se concentra. Porque aquí acopiamos el 80%. De lo que acopia la cooperativa, el 80% pasa por esta planta. Y hay que rotar varias veces. Trabajamos siempre al límite. Hasta ahora. Ahora que ampliamos un poquito más, vamos a estar más. Bueno, nosotros tenemos en la planta, además de la planta de acopio, tenemos la parte de venta de agroquímicos y semillas. Tenemos un depósito para semillas. Diríamos semillas sin procesar. Y otro depósito para semillas procesadas. Después tenemos el depósito para agroquímicos y fertilizantes. Y fertilizantes de granel y fertilizantes líquidos también. Bueno, pero Gustavo Espontón no está solo. Yo le quería contar que muchos años hemos compartido trabajo en el norte de Santa Fe con Luis Oscar Carvallo. Cacho Carvallo. Hombre de esta región del norte. Cacho, bueno, y ahora estamos viendo fertilizantes líquidos. Estamos viendo instalaciones de agroquímicos con respuestas automáticas de los climatizadores, los adecuadores. ¿Cómo es la historia? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos acá en la planta servicio para los productores de provisión de fertilizantes, que es un insumo cotidiano, ¿no es cierto?, en el campo. Y básicamente tenemos fertilizantes de granel, para lo cual tenemos una plantita, donde se maneja básicamente fosfato diamónico, uria y fosfato triple de calcio, que es lo que más requiere el productor. Y aparte hay unas nuevas formulaciones, digamos, líquidas de nitrógeno, bueno, las de nitrógeno no tan nuevas, ¿no es cierto?, y de fósforo, que también manejamos como para asistencia al productor, ¿no es cierto?, es una nueva manera, mucho más práctica de aplicar, mucho más viable, que permite darle más dinámica en la época de siembra. Eso también nosotros le proveemos al productor. Y con respecto a los agroquímicos, bueno, es un tema bastante delicado, ¿no es cierto?, que levanta bastante controversia en la población, por eso, bueno, nuestras instalaciones responden, digamos, a todos los requisitos que dice la ley, y el buen juicio, digamos, respecto al manejo de los agroquímicos. Y por eso tenemos una instalación bastante moderna, con aireadores automatizados, que permiten que dentro del alpón no haya olores, que se prenda cada un tiempo que se puede terminar, de manera que se ventilen, entonces, bueno, cumplen con todos los requisitos para que se maneje con la seguridad que corresponde ese tipo de productos, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo algunas instalaciones de procesamiento de citrus y también tambores de miel, dos actividades importantes de la zona. ¿En qué etapa están en ambos casos? Bueno, con respecto al cítrico, bueno, Malabrigo es ya conocida, digamos, como productora de citrus, a pesar de que es una pequeña cuenca, ¿no es cierto? Pero bueno, hace muchos años que a Malabrigo se lo conoce por los cítricos, y bueno, la cooperativa también ha incursionado en el tema de comercialización, y para lo que se implementó, digamos, hace ya un tiempo, una pequeña planta clasificadora, digamos, de fruta para mandar al mercado en mejores condiciones, ¿no es cierto? Por eso la cooperativa en este último tiempo hizo un galpón nuevo donde se instaló la planta de procesamiento de cítricos, digamos, que presta servicio a los productores. Los productores traen su fruta, la cooperativa la procesa, las pone en condiciones y vende, o devuelve la fruta procesada al productor que hace la venta por sus propios medios, digamos. Y respecto a la miel, también Malabrigo tiene tradición de apicultura, y bueno, la cooperativa a través de ACA acopia miel a granel, ¿no es cierto?, que va básicamente a exportación, ¿no es cierto? Y en el último tiempo, precisamente ya en estos días, la cooperativa ha incursionado en otra etapa, que es el fraccionamiento de la miel, ¿no es cierto?, con marca propia, y bueno, estamos en ese punto, digamos, de traer, para lanzar al mercado, miel fraccionada, digamos, de producción local, digamos, ¿no es cierto? Esto es parte de lo que la cooperativa de Malabrigo viene haciendo, que nos comentan Gustavo Espontón, un nativo de allí de Malabrigo, y Cacho Carballo, un ingeniero de Reconquista, ahí cerquita, 45 kilómetros más al norte. ¿Ya seguimos? Gustavo, ¿la ampliación de los silos a este tamaño obedece a que se piensa seguir creciendo o es una necesidad que está cumpliendo con un atraso de instalaciones? No, yo creo, las dos cosas, yo creo que se piensa seguir creciendo y además veníamos un poco atrasados, si nos miramos con lo que acopiamos, estábamos un poco atrasados, y nos falta todavía seguir creciendo, todavía, en cuanto a copia. Bueno, para la gente que no conoce esta zona, acá la copia del girasol es en una época y el de soja es en otra, y el de trigo es en otra, explícanos a ver en qué época entran esos granos. Nosotros, acá, la cooperativa acopia, del total de acopio el 43% es soja, el 30% es girasol, y el resto se distribuye en trigo, sorgo, maíz, colza o cebada. Y la época, nosotros la soja la tenemos, los picos de acopio estamos para la soja en mayo y para el girasol en enero. ¿Trigo? Trigo, octubre. Fin de octubre, noviembre. El trigo, también para la cebada. Respecto al trigo, primero, la época que entra acá, ¿y con qué rindes, más o menos? Porque, bueno, otras zonas que nos miran decir, ¡ay, ya hacen trigo! Nosotros, el trigo lo tenemos a final de octubre y noviembre y un rinde histórico promedio de 1.500 por hectárea, 1.500 kilos por hectárea. ¿Y las hojas? Y las hojas, el histórico creo que está en 1.400, pero este último año llegamos a 2.000. Cacho, tecnológicamente, la zona precisa mucho. Hablaste del fósforo. ¿Qué nivel de fósforo tienen los suelos acá? Bueno, por genética del suelo, en nuestra zona prácticamente hay trazas de fósforo, los niveles son muy bajos. Yo creo que si hacemos un análisis generalizado, no estaremos pasando de 6 o 7 partes por millón. O sea, muy por debajo de la necesidad de cualquier cultivo. O sea, que cuando se piensa en sembrar, sí o sí un insumo indispensable es la aplicación de fósforo, ¿no es cierto? Por eso, bueno, la provisión de distintas fuentes de fósforo por ese tema, ¿no es cierto? La provisión de semillas, ¿cómo se hace? Tanto híbridas como autógamas. Bueno, la cooperativa tiene un semillero propio de autógamas. De autógamas se hace algo de soja para proveer a productores parte. En realidad la producción no es muy grande, alrededor de 8 o 9 mil bolsas de semillas fiscalizadas por año. Y de trigo alrededor de 5 mil bolsas que se producen como para proveer a parte de las necesidades, digamos. Y lo que sea híbrido es tanto de maíz o sorbo o girasol, bueno, se compran a distintos criaderos nacionales, digamos. Pero bueno, la provisión de las semillas se hace, casi la mayor parte de lo que usan los productores se abastece desde la cooperativa, digamos. Muchos años atrás, desde esta zona de Malabrigo y alrededores, fueron los pioneros en salir a sembrar afuera. Bajo su meridional, hecha arruga, chilca, en medio de los campos salinos. Pero esa tendencia siguió. Se siguen yendo a sembrar afuera la gente de por acá, ¿no? Sí, es cierto. Con distintos vaivenes, como os decís vos, por condiciones distintas. Hubo una época en que los corrió el agua, que tuvieron que dejar hasta la maquinaria, tapadas por el agua. Pero en los últimos tiempos, bueno, con la expansión del área de siembra y la variación de las condiciones en los bajos submedionales, por distintas cuestiones, digamos, no hay tanta agua, digamos, en los bajos ahora, se sigue sembrando, básicamente, girasol y sorbo, ¿no es cierto? Y hay productores de nuestra zona que todos los años hacen una superficie bastante importante en comparación a la superficie que se hace en tierras agrícolas, digamos. Si hablamos de la cooperativa, en lo que es la zona de influencia, estamos hablando de 25, 27 mil hectáreas de girasol. Y en los bajos por año, yo creo que alrededor de 7, 8 mil hectáreas se hace. O sea que es una parte importante, digamos, de esa zona que si bien no es agrícola, todos los años la gente le pone sus fichas y con un resultado diverso, digamos, de cuando a las condiciones climáticas. Pero como es una siembra relativamente barata, menos rendimientos igual proporcionan un margen interesante, digamos. Presidente Acacho Carballo, con el cual hemos trabajado, colega, muchos años compañero en SEPAR, el estudio agronómico que tuvimos en Reconquista, donde llegamos a hacer una docena de ingenieros agronólogos. Pero ahora quiero preguntarle a Gustavo, porque también tengo en común que asesoré su crea, el crea de su papá, y Miguel Espontón, así se llamaba el hombre de los bigotes en Riscau, con un tambito en unas tierras muy oberes y bastante fuleras, ordeñando como podía, crió cuántos hijos, cuántos hermanos son ustedes. Nosotros somos 11 hermanos. Mi mamá en 12 años tuvo 10 hijos, casi, digamos, un huracán. Es un isla. Es un isla, tú. Cuando llegó a 10, mi papá llevaba 5 y 5. Y después, como que no se quedó que dar en el empate, a los 5 años más le metió otra y sacó una nena, así que nos mataron las mujeres. Pero en realidad somos 11, 5 varones y 6 mujeres. En la serie penal le ganaron las mujeres. En este caso ganaron las mujeres, casi siempre ganan ellas, pero bueno. Gustavo Cacho, bueno, ha sido un lindo rato este compartir y ver cómo están creciendo en la cooperativa, y para mí, por supuesto, una satisfacción. Muchas gracias. Gracias a vos, Cacho. Bueno, gracias a vos y de nuevo por tu casa después de 40 años de asesor de esta cooperativa. Así que, un gusto. Muy agradecido a nosotros por este reencuentro con la familia agropecuaria de Malabrigo. Nos vamos a ir después al sur de Reconquista, camino al puerto, para compartir un rato con el licenciado Abel Fenoglio, el director del profesorado del ICAM, profesorado en alternancia, para las escuelas alternancias, y con Delma Baez, la encargada de producción. Ya no más. No se olvide del mate. Bueno, gente de Santa Feño, por ahí, si hay algo para mostrar en el norte de Santa Fe, Reconquista y su zona, es este tema de las escuelas alternancias, rural. EFA se llaman acá. Pero las EFA en un momento vieron la necesidad de preparar especialmente a sus docentes, y les llamaron monitor, y se creó el ICAM. Y acá estamos con el actual director del ICAM, rector Adel Fenoglio, que nos va a contar un poco en qué consiste este ICAM. Bueno, qué pregunta. ¿En qué consiste? Bueno, la nuestra es una institución que acaba de cumplir 40 años de existencia, y que, como explicabas Oscar, tiene su origen en la necesidad de formar, capacitar docentes, animarlos, para que se desempeñen en una escuela distinta. Y si queremos una escuela distinta, tenemos que tratar todos de ser docentes distintos. De allí surge la idea del ICAM, y por eso también es la denominación de monitores, con una intencionalidad de pensar en una docencia que rompa con sus límites y con sus moldes tradicionales. Entonces, nosotros aquí hacemos lo que se llama formación de grado, es decir, formamos monitores que se van a desempeñar como tales, como profesores, en las EFAS de todo el país, y hacemos capacitación para los monitores, los profesores, técnicos que están trabajando en esas mismas EFAS. ¿Y con cuántas EFAS se cuenta hoy en el país? Sí, si sumamos todas las experiencias de alternancia al país, superamos largamente el centenar. EFAS son más de 70 en este momento, y se está dando un fenómeno que no sabemos cómo continuará, incluso de algunas instituciones que han surgido con otra impronta, están en el medio rural, y empiezan a ver con muy buenos ojos esto de la alternancia, y están en proceso de, como una suerte de transformación, de adaptación de la metodología a su historial, digamos, y a su desempeño concreto. Entonces, una cosa es decir, bueno, ya somos una escuela estructurada de cierta manera, pero ver cómo logramos incorporar la alternancia, lo cual es todo un desafío, ¿verdad? Pero la verdad que lo están haciendo con mucha seriedad, tenemos contacto con algunas de ellas, están enviando alumnos egresados de la zona para que se formen como docentes, como monitores, para ir a desempeñarse luego en esas escuelas, y hay además un reconocimiento creciente en cuanto al valor de la alternancia. Fíjate vos que en estos momentos se está hablando a nivel nacional de crear la UNICAM, la Universidad Campesina. Una de las definiciones de entrada es que va a ser en alternancia, con todas las cosas que haya para charlar sobre el tema, ¿no? Pero esto es un reconocimiento que realmente nos halaga. Explicá un poquito para la gente que por ahí alternancia no sabe lo que es, que alterna con qué, que son tiempos distintos repartidos entre la escuela y el hogar, o la escuela y otro sitio. Exacto. Sí, vos sabés que generalmente eso es lo primero que salta a la vista. Es decir, son 15 días en la escuela y 15 días en la familia o el medio socio profesional, una semana y una semana, según cómo se determine en cada experiencia. Pero en realidad este es parte del método, ¿no es cierto? La alternancia es mucho más que eso. Es un entender la educación de otra manera, es un continuar la educación entre los distintos momentos, la escuela y la familia, pero partiendo siempre de la familia y el medio socio profesional. Es decir, invirtiendo este rol protagónico que tuvo siempre el conocimiento académico y poniendo el acento en partir en aquellos saberes que ya están en la comunidad y en la familia. Si la familia y la comunidad, se dice aquí desde los tiempos fundacionales, son los profesores de la realidad. Desde ahí hay que arrancar. Esta profesora es exalumna de LICAM y por lo tanto vivió la alternancia. ¿Qué significó para vos esta educación en alternancia para formarte como docente, como profesora, como monitora? Bueno, yo no conocía prácticamente nada del sistema alternancia, así que en ese año que yo llegué comenzamos con la primera estadía. en la EFA de la Sarita. Así que fueron tres semanas y yo quería saber qué significaba el sistema alternancia. Habíamos tenido de taller de docencia si era alguna materia que no la alcanzamos a terminar porque ya teníamos que hacerla este día. Y yo decía qué significará esto, que será pesado, será difícil. Y bueno, y era estar trabajando constantemente con la familia, con los docentes en la escuela, haciendo visitas a la casa de familia. Así que nos tocó esa semana bastante trabajo en la colonia. Íbamos todos los días a hacer visita. Y allí, bueno, lo visitamos a Carlos Fahín la primera visita que hicimos. Fuimos a visitar porque la alumna, si era hija de él, estaba en la casa, así que entonces fuimos con otros monitores y pudimos visitar la casa de ellos. Y ahí pude entender qué era la alternancia, qué era el ida y vuelta, que era trabajar con la familia y trabajar con... Y él, que sabía bastante del tema, nos explicaba, nos preguntó si conocíamos el sistema o nosotros... Y yo sentía como que era algo familiar, como me eduqué en la zona rural y en un colegio agrario, así que era como que era jornada completa también, para mí ya no era tan... no me llamaba tanto la atención, sería que para mí no fue esforzarme para hacerlo eso. Lo hacía naturalmente. Gente, gracias por la compañía. Habrá mucho más para compartir porque de esta charla que tuvimos con Abel Fenoglio y Delma Valls quedó un montón para explicar por qué estas escuelas de alternancia, la CEFA, Escuela de la Familia Agrícola, los CFR, Centros de Formación Rural, los EPT, los Centros Educativos a la Producción Total, las Escuelas de Alternancia Rural, son ya mucho más de 100 y hay varias decenas de miles de egresados y egresadas de estas escuelas que han desarrollado su educación en la etapa de adolescencia junto a su familia y junto a su escuela. Y en futuros programas ya le prometemos que vamos a compartir mucho más. Hasta la semana que viene y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!